Aumento de las conciliaciones administrativas. Sobre este tema se ha pronunciado la Procuraduría General de la Nación. Fórum Actualidad Para el desarrollo de la importante noticia se proponen dos interrogantes. ¿Qué beneficio reporta para el Estado el aumento de las conciliaciones administrativas? Pues bien, mediante el boletín número 109 la Procuraduría General de la Nación indicó que en el año 2014 aumentaron los acuerdos conciliatorios en materia administrativa. De tal manera que se reportó un ahorro patrimonial para el Estado que asciende a la suma de 424.731 millones de pesos. Es por esta razón que las pretensiones dinerarias en las solicitudes de conciliación que ascendían a la suma de 810.000 millones de pesos fueron conciliadas aproximadamente 385.000 millones de pesos. El segundo cuestionamiento ¿Cuáles son las estadísticas frente al porcentaje de acuerdos conciliatorios entre 2013 y 2014? Pues en este caso los acuerdos conciliatorios aumentaron en un porcentaje del 95.5% entre el 2013 y el 2014 reportándose así, por ejemplo, que se presentaron conciliaciones inicialmente en el año 2013 de 5.346. En la actualidad nos encontramos en 10.676 solicitudes de conciliación. Debido a la implementación que trajo la ley 1437 del 2011 y además a la política institucional denominada conciliación por escenario donde se busca dar solución a problemáticas de manera masiva por conflictos reiterados. Si usted quiere vivir actualizado recuerde que puede hacerlo diariamente consultando nuestra plataforma en www.forum.com.co Hasta pronto.